Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a las Begum, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de este Asterix y Obelix XXL2. Como siempre, muchas gracias por estar ahí y un verdadero placer el disfrutar y compartir nuestra divertida aventura protagonizada por este trío formado por Asterix, Obelix e Ideafix. Como siempre, antes de comenzar el vídeo, pedidos que por favor si disfrutáis del vídeo, si pasáis un buen rato, no dudéis en dejar un buen like, no os cuesta nada y ayudáis un montón. En serio, no sabéis lo mucho que anima el saber que... ver esos likes, ¿no? Y saber que disfrutáis, que lo pasáis bien. Realmente es un empuje muy importante en estos tiempos tan oscuros que hay en YouTube y que se van a poner peor, seguramente. Si sale adelante en todas esas políticas, bueno, peor no, directamente pues habrá que recoger los bártulos y dejarlo. Pero de momento, eso es otra guerra, estamos aquí pasando un buen rato, que es lo verdaderamente importante. De acuerdo, continuamos. Justamente lo habíamos dejado. Esta zona ya sabéis que es para nuestro queridísimo amigo y compañero Obelix. Hay que golpear para... Vale, maravilloso. ¿Y esto qué hace? Abre esa sección. Vale, ¿puedo cambiar...? No, me hace... Vale. Ah, esto es una máquina. ¿Y esto de aquí? ¿Y esto, mi bono Obelix? No sé qué hace. Oigo tilio por ahí. Oigo tema. Esto no sé qué abre. Ah, es para abrir la otra puerta. Vale, vale. No nos interesa. Nos interesa esta, que ahora está cerrada. Fantástico. Bien, pues nada. No puedo descender las dos abiertas. Claro, es que oigo tema porque hay fuera romanos. Están locos estos romanos. Vale, fantástico. Por aquí. Vale, vemos unas cajitas. Cambio, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa, Ideafix? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuéntame, compi. Cuéntame, cuéntame. Cuéntame. Cuéntame, amigo perruno. ¿Qué le pasa? Vale, no sé qué le pasa. Este no me permite cogerlo. ¿Por qué? Ah, vale. Solo... Entiendo. Qué bueno, tío. Vale, nos está enseñando un nuevo combo, por decirlo de alguna manera. Es para golpear a los... Para golpear a los romanos. Vale, ¿y por qué Ideafix se ponía tan nerviosito en esa zona? No me la das, ¿en serio? No entiendo por qué se pone tan nervioso. ¡Oh, qué chulo! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Qué chulo! ¡Eres el mejor Ideafix, tío! ¡Qué chulo, tío! ¡Qué chulo! Ahí hay... No, vale. Cariamos sin él Por aquí Vamos a subirnos aquí Vamos a subirnos aquí Bien 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 Veo movimiento Esa puerta está cerrada Supongo que tendremos que eliminar aquí a Estos locos romanos Qué bueno Vale Cógelo aquí Y ese por tres Aquí necesitamos este No Cógelo Ahí Cógelo Buena Ya se ha abierto la puerta Ya sabes que hay que hacer diferentes acciones Para ir continuando a eliminar enemigos Tampoco es que sea nada complicado Vamos a golpear aquí al amigo Bien Por favor Por favor Bien Golpeado El sistema de combate mola un montón Mola un puñado Mola un puñado No me Ah Qué pena Tío A ver No me deja Hacerlo Estoy dándole No me deja Tío No me deja Ahora Bien No es que estoy mal Simplemente que yo no lo estaba dando bien Obviamente Qué bueno tío El combo tío Vale Este sería Hola Cógelo Ahora Para darnos ese por tres Sabéis que podemos además lanzarlos Que nos enseñaron Bueno Nos enseñaron Hay un pequeño apartado Donde Nos muestra Los diferentes combos Ese es mi Vamos a seguir aquí Cogiendo casquizos Vale Lo coges ahí Cogelo Lo lanzas Ah Llegamos tarde tío Llegamos tarde tío Ah No me da tiempo a darle tío Lánzalo Ahora Bien hecho Oye Qué pasa tío No podemos movernos hacia adelante Sí Vale Es que estamos ahí Es una zona increíble Para farmear Brutal Brutal La cantidad de cascos Que puedes farmear aquí Brutal tío Parece que esta zona Es una zona de Farmeo Quiero decir Puedes estar aquí Golpeando Una barbaridad Porque encima Aparecen romanos Llenos de Con el regalo Ya sabes Para que hagas esa técnica Las diferentes técnicas Que te piden Pero bueno Vamos a seguir avanzando Porque si no podemos quedarnos ahí Pero es una buena forma Aquí para Farmeíto rico Sí señor Salta arriba Bien Esta parte está cerrada Y esta No nos permite Abrir más Y esta está cerrada Vale Porque esta parte está cerrada No, no me permite abrirla ¿Y desde aquí atrás? Tampoco Ah, esta sí Vale Fantástica Esta sí Y se abre la puerta Tiene Vale Si queremos viajar Nuestra señora de Lutecia Vale Tres cascos Vale Debe ser como para regresar Por si te dejaste algo atrás A ver Que mi idea no es hacer el 100% Tampoco es Vale Nada Esto Tenía que haber Tenía que haber comenzado Calentando un poco el pico A estos Para poder haber hecho el combo Es decir Para llegar calentito Ya con este Por eso las otras veces No podíamos Iniciarlo Teníamos que estar In flames Por eso las otras veces No podíamos iniciar el combo Cuatro Vale Necesitamos coger Cuatro Ahí va uno Cógelo Y otro Tremi Asterix ¿Qué haces? Guabetón Esta nos parece que está Mucho más adelantada Está en otra sección Un poco más adelante Tampoco mucho más Pero bueno Hasta que no Bom 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 Mira aquí tenemos Bien Mor Cascos Vamos a saltar Aquí Cógelo Ahí va Vale Aquí Buenísima Coge eso Tíralo ahí Ya creo que esté En la sección No 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 Regalo 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 Bien Coge Vale Tenemos que lanzar uno Ahí Dos Póngelo Póngelo Bien Y ahora Coge este Bien Y se abre ¿No? Sí Ah Está subiendo Como esas secciones Para que pueda subir A la parte superior Coge esto Me encanta Vamos Latigazo Madre mía Cantía de casco Estamos consiguiendo Ahora Vamos No paran de salir Vale Una está activada Son cuatro Que parece que están repartidas Por toda la zona Lo pillo Lo pillo Oye No estaría de más Que me dieras aquí Las quitos Venga va Vale Y ahora Tengo que venir Hacia aquí Hacer el ataque Y nos da ese por tres Que nos da La vida Vamos Coge Pasito casquitos Pas casquitos Mor casquitos Buena Que se nota muchísimo El multiplicador Vamos casi siempre Por Bueno Siempre Siempre que podemos Claro Bien Continuamos con él Es que se puede farmear Un montón de cascos Tío Porque no dejan de llegar Esta sección Es como sección Es una sección muy amplia Y no paran Vale Creo que vamos a tener Que venir por aquí Es como una sección De saltos Vamos Bien No Inútil Inútil Cuando sale una Entra otra Nada Del otro mundo Abrimos esta Y encendemos El segundo De los pipotes Vale Dos Llegamos la mitad Vamos a tener Que subir Porque esto Va a haber que romperlo Vale ¿Y cómo podemos Abrir eso? No lo sé Los abremos No pasa nada Tenía que haber saltado Desde ahí Lo que pasa Que la cámara La cámara es un pelín Puñetera La cámara hace Cositas así Un poco No es una cámara Agradable Aún no sé Si me entendéis Es una cámara Un pelín Ahí está ¿Cuántos necesitamos aquí? Cinco Vale Sin problema Vaya hombre Vale Necesito Golpear unos cuantos Fire in flames Hazlo Vale Estupendo In flames A ver Obelix Relájate Guapo Vale Vale Cógelo Tira Dos Hola Ay Me quedé a medias Tío Qué rabia Cógelo Lánzalo Ahí estamos Bien hecho Ahí por favor Obelix Termina tú Con el tema Gracias Eso ya sabes Es una especie De retos Hay retos Al parecer Tienes que cumplir Ciertos objetivos De enfrentarte Como a oleadas De enemigos Y tal Pero bueno Estas cositas La verdad Tienen que me Dar un poco de igual Bien No tiene que estar Muy lejos El Hombre Mira lo que hay aquí Miradioso Vale Me das un poco de vida 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 Vamos a cambiar A nuestro buen Asterix No sé dónde está el otro Quedan dos Creo Uno está aquí Supongo La cámara Bueno Esto Golpear Golpear a tope Como mola Tío Mientras tenga los pinchos Ahora No podemos Es buenísimo Vale Encendemos el tercero Vale Aquí hay alguna cosita más Oye Tenemos ya Dos mil cuatrocientos casquitos Vale Supongo que habrá Alguna sección Hacia allí Aquí necesitamos Asterix Asterix Espera aquí Obelix Tienes un poco De sobrepeso Y Problema Como mola Como mola Como mola Tío Cuidado Atrás Atrás Vamos a esperar Ahora Atrás Vale Vale Cogemos todo Todito El escudo El escudo Ya sabéis Ese puntito extra De defensa O de vida Como queráis llamar Y activamos el cuarto Y abrimos ¿Dónde estoy voy a meter yo aquí? Ahora me va a ser muy tochos Madre mía, hermano Pero... Este juego en cuanto baje un poco de precio Nos va a dar un par de tardes Estupendas, tío, este juego Estupendas Mira, este juego ¿Sabes lo que me está dando ahora por pensar? El rollo de Por ejemplo Por ejemplo, mirad Vale, tengo que Tengo que subir Para darle Vale, ahora Tengo esto y Hacemos S por 3 A lo mejor Es Piro, que mira que es un juego que nunca Me llamé la atención Pero ahora, no sé, tío, este rollo es un poco como Más retro, más No sé, como un juego for fun, tío Y mirad que dije, va, no me llama la atención nada, tío Pero ahora Después de jugar este Después de jugar este Este Asterix No sé, tío, como que me está dando No sé El rollo, ¿sabes? Vale, por aquí no se puede ir ¿Y por aquí? ¿Podemos llegar hacia allí, tal vez? Hacia abajo Sí Vale, es que la cámara Tiene sus cositas, eh No sé, tío A ver, que no quiere decir que vaya a jugarlo, eh Pero No sé, tío Me... Que ahora me apetece jugar como juegos No sé cómo decirlo Cortitos Tranquilos Fatalitum ¡Ostras, tío! No fastidies, tío Fatalitum Me parece una pasada Sobre todo el tema de los enemigos De... El tema de los enemigos De... Ese... Ese... Homenaje A... Ese homenaje a... Donkey Kong, tío Ese homenaje a... Bueno, al mundo del videojuego Pero sobre todo el personaje de... De Mario Es increíble, tío De Mario Sunshine ¿Qué es esto? ¿La maquinita del amor? Vale, ¿y por dónde podemos...? ¿Al agua? Hacia aquí podemos ir Mira, hay un casquito aquí Un casquito, no hay casquitos Un montón de casquitos Ahí vamos a poder Está lleno de referencias, tío A... A un montón de sagas ¿Puede que sea los Blue River? Aquí hay una entrada Y además aquí Creo que hay una tienda Me parece Sí, hay una tienda Mira, menos 15% Un 15% de ahorro Vale, a ver Compramos eso Estos romanos tienen una redonómica en Cleaver 35% más de posibilidades De aturdir a romanos Golpeados por un giro Golpe cósmico Estos romanos son imparables Aumenta el tiempo de aturdimiento Los romanos Este mola muchísimo Este es pasivo, además Vale Aerodinámica romana Sí Haz girar un romano Para golpear a los compañeros Dentro del alcance 35% más de posibilidades De aturdir a romanos Como mola, tío No tenemos nada Panoramix Sí, vamos a comprar con Panoramix ¿El traidor de Panoramix? ¿El traidor de Panoramix? Tiene que haber una explicación Panoramix es buena gente, hombre Alguna explicación Tiene que haber Seguro No me creo yo eso De que haya No me lo creo Vale, vamos a Acabar con ellos Mamma mía Venga por ahí Vale, no sé Quiero No, suelta, lo suelta, lo suelta No En serio Qué troll, tío Qué troll Mira de Affix Usamos muy poquito de Affix Teníamos que usarlo más Lo usamos súper poquito, tío Y de Affix ¿No veis? Lo usamos súper poquito Mamma mía Amigo Es que hay que coger aquí Para Ahí Pongelo Y tú te vas de Viaje Y eso supongo que será Buena Te toca Adiós Un puentecillo Exacto Pues nada Vamos a coger aquí Hay que ir tranquilo Seguir el caminito Exacto Por aquí 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 Un montón de Romanos Vamos Vale, aquí está Y hay que dar Cinco Uno Aquí Por aquí Aquí guapo Dos Tres Cógelo Buena Bien Ese por tres Qué rico Y ahora te toca A ti Hombre Vamos a coger Todo esto Además tenemos Un por tres Tío O sea que Ese por tres Hay que aprovecharlo A tope A tope Gracias Sí tío Que además Nos gastamos Un montón De cascos De casquitos Hombre Era necesario A ver si me entendéis Realmente es para Lo que son Los cascos Es para lo único Que sirven Para Poder mejorar A nuestros A nuestros Maravillosos Galos No te caerás Gracias Cógelo Por aquí Por aquí Madre mía Asterix No seas rancio Anda Compi No seas rancio Anda Vale Ahí estamos Cógelo Uno Dos Uno Vale Me toca amigo Trabajo de viaje Queda uno Vale Tengo que Subir Coge Y ahora Latigazo Y para allá Estos romanos Me parecen un poco blandos Que sería algo en centro Estos romanos Están locos Estos romanos Vale ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Ya está abierto Ya está abierto Abajo Porque no tiene otro sentido Realmente Ahí hay un escudito Pero ahora mismo Ya no puedo No me digas que Esto tendrá que estar A ver El casco está ahí Tío No me digas que Terminaba ahí No No puede seguir Sigue cerrado ¿Por qué? Espera Hay una sección Hacia allí O no se puede pasar A la cien No Creo ¿Sí o no? Sí Hay una sección aquí Que no tengo muy claro Que hace esto aquí Hay que hacer algo eléctrico Tal vez Ah mira Genial Tenemos una nueva postal A ver Progreso ¿Esto hace algo? Esta sección no pasa nada aquí ¿No? No Solamente era como para Sí Nada No es nada Es como una zona secreta Dejamos eso ahí Fantástico Que antes no habíamos llegado ¿Y eso cómo se puede activar? Es como para Caerte Como para Como para Rebotar ¿Vale? Vamos a volver a hacerlo Porque no sé exactamente Que ocurre Puede que nos bajáramos Y no teníamos que bajarnos Yo creo que Yo creo que es eso Que nos bajamos Y no teníamos que bajarnos Pero bueno Tampoco Tampoco es nada Nada del otro mundo No pasa nada tampoco Es un segundo O sea Que en realidad Simplemente creo que No teníamos que bajarnos Creo que teníamos que Ir con Asterix ¿Vale? Vamos por aquí Por aquí 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 Sigue por aquí Sigue por aquí Sigue por aquí Donde se estira mucho Y se suelta Sí Tenemos que ir a esta sección Lo que pasa es que nos calentamos Y nos tiramos abajo Tal cual Nos calentamos Y nos tiramos abajo Ta 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 ¿Y cómo puedo ir hacia allí, tío? Aquí hay un casquito ¿Cómo podremos ir a coger ese Casquito, tío? Mortal Kombat, tío Que por cierto Presentaron hace nada el once Presentaron el once En los Game Awards No sé cómo coger ese Casquito, tío Bueno Tampoco me Me quita el sueño Vamos Mortal Kombat Jugazo de Midway Yo recuerdo jugarlo de crío, tío En la sala ¿De dónde? Bueno De mi pueblo Bueno, de mi antes Básicamente Que ahora vivo en otro sitio Al ladito Pero en otro sitio Y era Wow Era tremendo ese Una época Era espectacular El hecho de Esa violencia Tan explícita Era wow Muy, muy vasto Muy, muy vasto Vale Estas secciones Ya sabéis cómo van Vale Repite mecánicas ¿No? Como el tema de encender los Vale Hay 81 Coge Bien, bien, bien En la espalda Bien, bien Fantástico Bien Vamos, vamos Por tres ¿No me dio el por tres? ¿Por qué? Cógelo Vale Esa que él Y... Madre, madre Vale Me acaba de dar la poción Que estaba ahí Acabo de perder Un por tres No pasa nada Tampoco Pero bueno Hubiera sido genial Haber activado el por tres Y después Haber Activado Cogido la poción Entonces nos hubiera dado Aquí un montón de cascos Terrible Pero vamos Que es Nero problemas Bien Ese por tres Ahora sí Oye Pierluigi Querubino Amigo Gracias Vamos Por tres A tope Gracias Por seis Por seis Joder Joder tío Lo cojo Y no Vamos Vamos Por seis Yuhuu Coge Venga Hombre Algún Algún Exacto Bien ¿Por qué No me das El por tres Pregunto ¿Por qué No me das Mi por tres Que lo hago Que lo estoy Haciendo guay Que sea El que lo estoy Haciendo guay No me das No me das ¿Por qué? Vale Esto tengo que Tengo que calentar Un poco aquí La mano Vale Ah Me he hecho Hacia atrás Tío Vamos Ese Por tres Ah Uuuu Ostras Tío Ostras Que pesado Eres Muchacho Deja 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 De cogerlo Si Claro Supongo Que debe ser Lo mejor Porque no La tigueo A nadie ¿Sabes? Por ejemplo Ahora Lo hice Me da como Si fuera Bueno Pero Supongo Que tendrás Que golpear Alguien No sé Si entendéis Lo que quiero decir Quedan seis Aquí viene Yahoo La Poción Como mola El efecto De la poción Se mueve Super rápido El tema De los De los Romanos Mario No te hacen Daño Pero si Te molestan Porque Te echan Como hacia atrás Te empujan ¿Sabes? Entonces Es un poco Molesto Romano Se ha volado Unas No está Mal El señor Asterix Se olvida Mencionar Que él Si puede Tomar Poción Mágica Pero Y puede Que sea Para ir Para ir A la zona Superior Fantástico Había otra Zona Aquí Que era Para el Bueno De Obelix No 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 El parque De César Es muy divertido Vale Estaba Ahora me lo detecto Ahora me lo detecto Ahora me Lo detecto Y ahora me lo detecto Y ahora me lo detecto Bien Vamos Bien Y esta es la Primera Vale Uno de dos Para abrir esta puerta General Podremos ir Hacia la otra sección No Parece que no Y hacia allí La otra zona Que era la que podía Entrar Asterix Ya voy Ya voy Ya voy De Afix Maldito Que el hambre Solo le falta hablar De cierta manera Ya habla Y de Afix Cógelo Uno Ahí va El jefe El jefazo Coge Bien Coge Bien Coge Bien Ahora vas tú Jefazo Bien Vale Activamos esta parte Esta otra parte Ay Vale Es una casetita De esta Sí Donde tiene que venir Obelix Vale Dentro Obelix Guapo Ah Vamos Ostras Que chulo Tío Ah Entiendo Vale No sabía como funcionaba Vale Hay que Sí Hay que elevarla En el momento Que haga falta Para librar Los Los carteles Y eso Que chulo Tío Es que eres una mecánica Estás esperando por Obelix Y es una mecánica nueva Vale Pues venga A ello Ostras Que bueno Si Están bien Para coger las cosas Y tal Ostras Que chulo Tengo la sensación No sé Porque se va a caer Ostras Que chulo Tío Como mola Chaval Que guay Esta parte Tío Como molo Esa parte Es para También hay cosas Que puedes coger Y tal Mola Mola Un montón Como mola Tío Nunca lo haremos Como buenos Galos Estaba contándonos Hay una película Que no nos interesaba Un pimiento Estaba contándonos Hay una historia Que no nos interesaba Un pimiento Vale Veo mucho movimiento Aquí Eso es un Wow ¿Y esto? Esta locura Buena Cuidadito Porque nos va dando Ostras Que loco Tío Que maldita locura Tío Que maldita locura Tío ¿Eso es un boss? Vale Vale Hay como unos Besos Vale Que activan esto Vale Madre mía Los pequeños Me dicen Me dicen Me dicen Colega Un cabrito El colega Ostras Federico Ah vale Entiendo Claro Entiendo Es para Según que Zonas Es eso ¿En ese momento puedo darle? ¿Qué tengo que hacer? Ah vale Sí Es golpearlo Entiendo Sí Y ahora Obelix Tiene que golpearle Supongo Sí Pero claro Hay zonas donde ya no podemos usarla Cuidado Uy Qué bueno Gracias Tira aquí Tira Tira aquí Ven guapetón Que te va a caer la del pulpo Vámonos Qué grande Ya está Really Qué fácil Un par de millones de casquitos Ostras Hay cascos ahí de narices Ojo eh Que hay cascos aquí Guay Madre mía Madre mía Qué cascada Tío Cascada Casquería No lo tengo claro Un montón de cascos Sin duda Vale eh Pues nada Adelante Es uno de los Ayúdale Obelix De los druidas Secuestrados Recordáis que había tres ¿Sabes dónde está Panoramix? ¿Battermix? ¿Qué está pasando? Panoramix es un traidor Por su culpa Nos han obligado a ayudar A Cesar y a sus ingenieros A hacer más fuertes A sus legionarios ¿El de fuera Era uno de ellos? Ah sí Tezmak Es su conejillo de indias Experimental Imagina lo que pasará Cuando el ejército De Cesar Este compuesto Por legionarios Como él No puedo creer Que Panoramix Sea un traidor ¿Battermix? Ni yo Tiene que haber una explica Es un traidor Y voy a denunciarlo Personalmente A la orden de druidas Siempre he pensado Que yo sería Un buen gran druida Bueno, vale Traidor o no Tenemos que encontrarle Rápido Entiendo Y esta sección se abre Maravilloso Nueva sección Nueva sección ¿Recordáis esa sección En la zona Al lado del puente Que no podíamos entrar? Pues eso Vale Hay un montón De tema aquí Vamos a coger Vale A ver Pa 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 A ver Pa 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 Mierda Pa 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 Más malo yo que un dolor Soy más malo que un dolor de muelas Yo con el tema de los botoncitos Siempre he sido muy inútil Por eso nunca me han gustado Los hack and slash Bueno, aparte Obviamente en lo jugable Me dicen poquito No me dicen gran cosa La verdad Los hack and slash Nunca he sido un gran fan De los hack and slash Pero El rollo de los botones Y tal Nunca ha sido para mí Eso está Está clarísimo Uy, como te echan atrás Chaval Vale Vamos a coger a este Mi Dios amigo Vale Y ahora Supongo que tendremos que viajar Letecia Glutecia Sí Ahí es donde tendríamos que ir En principio Y ahora El rollo de los botones Bueno Me